Y llegamos a la Perla del Pacífico, Guayaquil Sigue que sigue, Caribe, sigue que sigue, Caribe Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisaje y de al Nací en esta isla tierra y por ello aunque yo muera La vida yo la viera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Y entrando muy valiente, jamás senté el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador ¡Gracias por ver el video!